Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo el mazo de Albert Gómez que nos envía una monoblue de artefactos de Historic Súper interesante y creo que va a ser divertidísima de jugar Pero antes de nada debo pedirles disculpas por el vídeo de ayer del mazo de suscriptor Que tuvo, aunque tuvo una mejora gráfica por todo el tema que ahora os voy a comentar Tuvo también unos problemas técnicos que bueno, tengo que mejorar y creo que hoy ya van a estar corregidos Un problema de audio ayer hubo que se duplicaba el sonido un poco de fondo Sonaba como con eco, sonaba como duplicado que ya está corregido y se va a oír perfectamente Y luego el segundo error que la pantalla tenía un poquito de zoom y eso dificultaba ver bien las manos del rival Y mi mano también, pero aparte de eso dejé el vídeo porque me di cuenta ya después Lo vi en Youtube y dije, ahí va, si esto está mal Y dije, bueno, no voy a borrarlo ya ahora que ya está publicado y ya la gente lo está viendo Y además tampoco es tan grave porque en el fondo la partida se veía perfectamente Y no había ninguna dificultad en cuanto al visionado del contenido Me parece igualmente entretenido y didáctico aunque no se viese del todo las dos manos O se oye con un pelín de eco, la música de fondo nada más de hecho Que se oye súper bajita, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ello La razón es que tengo tres monitores, estaba estrenando monitor, estaba estrenando captura de vídeo Y estoy transmitiendo con dos PCs para mejorar aún más la calidad del contenido Así que bueno, un día fallo técnico y tal, problemas técnicos de adaptación Pero creo que ya lo tengo pillado Y además luego, ahora por cierto, en un ratito tenemos directo aquí en Youtube Os invito a verlo y va a ir perfecto, espero Bueno, ¿de qué va este mazo? ¿De qué va este mazo? Bueno, 20 islas y 4 campos de ruina, es una mono blue como digo Entonces no te importa llevar tierras incoloras Esto es para romper alguna tierra que pueda ser molesta del rival Pero la idea del mazo fundamentalmente es ganar con los tokens que pone Sai, maestro topterista O con los tokens que pone Sahili, artífice sublime, perdón Los de Sai son voladores, 1-1 toptero Y los de Sahili son no voladores, 1-1 incoloros, servos, artefactos Bueno, pues esa es la idea del mazo fundamentalmente Entonces, cualquier artefacto que juegues pone token con el Sai Cualquier carta que no sea criatura, que la mayoría de cartas que juega este mazo no son criatura Pues pones un token Y además esto puede convertir artefactos en copias de otras criaturas que tengas en el mazo Vale, ¿cómo complementamos estas dos cartas? Pues las complementamos a la perfección con Enriache acechadora del lago Cuesta 1-1 por cada artefacto que tengas Es un 1-2, eso es lo de menos Pero cuando entran en juego tiras 4 cartas al cementerio Y luego puedes jugar artefactos de tu cementerio cada turno con ella, ¿no? Y de ahí vamos a sacar bastante ventaja de cartas Continuamos Capatada 0 Capatada 0 lo que hace es topar todos los artefactos Más 1-1, ahí está Con Sai o con Sahili Pues ya tienes ahí el chiringuito montado Y vas a poder ganar partidas a base de atacar volando Y a esto le podemos sumar una copia de Vital de los Ancestros Tienes que elegir tipo de criatura, ¿vale? Porque Sai pone topteros Sahili pone servos Entonces no te vale para los dos tipos de criaturas Lo mismo pasa con el estandarte del vencedor Sin embargo con el estandarte del vencedor Como cuando... Te da un poquito igual realmente, ¿no? O sea, es decir Con esto robas cartas Esa es la gran ventaja Es que fijaos el combo Con un estandarte y un Sai o una Sahili Si pones varios tokens en el mismo turno Pues son varias cartas las que vas a robar, ¿no? Pero no Como iba a decir Con el estandarte no funciona así Es solamente cuando lances el hechizo Por eso con el estandarte en general Te merece más la pena decir Entre servo y decir toptero Te merece un poquito más la pena Decir toptero porque llevas una copia de ornitoptero Por cierto ¿Por qué no llevas cuatro copias de ornitoptero? Daría más sentido al estandarte Al Vital de los Ancestros Y es un artefacto barato Que también ayuda a poner más tokens Y yo qué sé, ¿sabes? Como que tiene más sentido Me gusta la idea de llevar cuatro ornitopteros Y por ejemplo No me gusta la idea de llevar Cuatro esquirlas de piedra de poder Esta carta no es buena Es un artefacto que da maná No me parece que sea buena Y no me parece tampoco buena en este mazo Aunque sea de artefactos, ¿no? Lleva una copia de Traxos Que es un 7-7 arroya Que entra girado Pero que se endereza Cada vez que juegas un artefacto Es constructo, ¿de acuerdo? Al igual que el capatá de acero Qué pena Que cada carta aquí sea de un tipo De criatura distinto Para poder aprovechar aún más Los vitrales y los estandartes Pero ya digo Yo quitaría estas esquirlas De piedra de poder Metería cuatro ornitopteros ¿De acuerdo? Eso lo veo guay Y dices No atacan, no atacan Bueno, ya atacarán No miro los artefactos que hay No miro si algún equipo Que funcione bien con ornitopteros O algo Pero seguro que algún equipo Que podría funcionar bien Con ornitopteros En Historic Por cierto Que el mazo es de Historic Me parece bien El vigilante de pasillos Entra en juego Endereza un permanente Endereza, bueno Artefacto o criatura que controlas Para ser más exactos Comba muy bien con el capatada cero Huevo dorado Huevo dorado es un artefacto Que lo juegas, robas carta Está guay Puedes ganar vidas Puede filtrar el maná Aunque no lo necesitas Pero tampoco le veo mucha necesidad En este mazo, sinceramente Bueno, si no estorba Se puede llevar Mapa del tercero Si lo veo guay Manifulas biblioteca Luego da ventaja de cartas A largo plazo Está bien O sea, no hay ninguna pega Con esta carta Un par de copias solamente de ellas Además No van a estorbar O sea, me parece estupendo Mira, digo Yo quitaré estas dos Quitaré estas cuatro Tendríamos seis huecos Para meter Tres ornitópteros Adicionales Y el Traxos No me disgusta Se podrían llevar Un par de copias Por lo menos Y un estandarte Del vencedor más Yo creo, ¿no? Quizás podría Podría molar Y quizás un vitral De los ancestros más Algunos cambios de ese estilo No sé si hay alguna carta Que me haya saltado Por comentar No, bueno Sí, los dos Plainswalkers Lleva tres copias de Karn Y una copia de Karn Vastago de Urza O sea, el Karn El gran creador Y el Karn Vastago de Urza Ninguno de ellos Artefacto, vale Cuidado con eso Aunque sean incoloros No son artefactos Pero este sí Busca artefactos Yo sinceramente El Karn Vastago de Urza Lo quitaría O sea, es decir Ya llevas el Karn El gran creador Para obtener esa ventaja De cartas Por cierto Hace que los artefactos De tus oponentes No puedan activar Sus habilidades Por cierto Que es una parte Que se olvida siempre Porque no suele ser útil Pero podría ser En alguna partida Y con el más uno Conviertes un artefacto En una copia De una criatura Que ya tengas No, no hay que De un artefacto Perdón Me lo he inventado En una criatura de artefacto Con fuerza y resistencia Iguales a su coste De mana convertido O sea que esto Lo podrías convertir En un 5-5 Por ejemplo O esto en un 3-3 Supongo que también Lo llevo un poco pensando En que esto sea un 3-3 Pero yo creo que no merece la pena Lo importante es el menos 2 Con el menos 2 Accedes al banquillo Os voy a dejar debajo Del vídeo en la descripción El listado completo De este mazo Exportable a Magic Arena Y por cierto Ya que estoy haciendo publicidad Del mazo y tal Que lo tenéis en mi Ether Hub Que es una página web Para guardar mazos También os comento Que dentro de un ratito Tenemos directo aquí en Youtube Jugando con Drugos Así que si queréis Pasaos a disfrutar De unas partidas conmigo Vale, ¿qué más? Me falta Pues nada Para el banquillo Aquí está todo el típico banquillo Cartas contra cementerio Cartas contra permanentes Cartas Que destruyen cosas Cartas que dificultan Jugar al oponente Y que ganan la partida Bueno, ese tipo de cosas Un pino Por llevar un pino Ventaja de cartas En forma de espejo mágico Etcétera, etcétera Ya digo que os voy a dejar El mazo completo En la descripción del vídeo Y ahora sí que Creo que hemos comentado todo Excepto con el bruto de jengibre Un artefacto eficiente Por un 1-1-1 brisa Que se hace imploqueable O difícilmente bloqueable Y poco más, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da Tengo confianza en el mazo Yo creo que Vamos a cambiar las fundas Vamos a poner las fundas De color azul Ahí está Vamos a poner las fundas De color azul Guardamos el cambio De las fundas Y vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte A ver si conseguimos Ganar alguna partida Ya digo que Esos cambios Los veo necesarios Los veo necesarios El artefacto que da mana No es bueno, ¿vale? Por 3 un artefacto Que da 1 de mana Y bueno, si tienes más Pues dan 2 de mana cada uno Pero ¿para qué quieres tanto mana? Este mazo tampoco Necesita ese mana extra Y creo que los ornitóteros No hacen ningún daño Y con... Madre mía Algo se ha caído Y combinan muy bien con... Combinan muy bien con el... Con el capataz, ¿no? Que pone contadores Más uno, más uno Combina bien con el estandarte Bueno, con ese tipo de cartas Que ya hemos comentado, ¿no? Con el vitral de los ancestros Así dices toptero Y te quedas más a gusto Porque toptero son los voladores Del Sai Que son más interesantes Que los servos de Sahil Y mira, tenemos una mano Bastante interesante No sé si salir con el capataz O con el mapa del tesoro Vale, White Win Y posiblemente esa llanura Así que vamos a salir con el capataz Vamos a salir con el capataz Y si robamos tierra En el cuarto turno Podemos hacer Esquirla Más mapa del tesoro Son dos artefactos Lo cual significa Uy, no parece un mazo muy bueno El del rival Vale, vamos a hacer Sahil y este turno Pasamos el turno Sin mucho estrés Sin mucha preocupación Y si este capataz sigue vivo El siguiente turno Fijaos lo que hacemos Con el vigilante de pasillos Tendremos que robar tierra Sería importante Podrán poco Es Sahil y viva Lamentablemente El mazo del oponente Es muy malo No digo que no nos vaya a ganar Que por poder Nos podría ganar perfectamente Una lástima El no tener tierra No vamos a llegar a poner Ni un solo token Con el Con Sahil Y bueno, sí El siguiente turno quizás Y si jugamos el Sai Venga, jugamos Sai Vamos a jugar Sai Vamos a pensar más en el largo plazo Sahil y se va a quedar ahí Tiritando Con un Contador nada más de lealtad Para el siguiente turno Vamos a ver que él no tenga un remover Y nos pueda matar alguna de las criaturas A ver si robamos tierra Porque si robamos tierra Podríamos hacer Eskirla Más vigilante De pasillos Y eso podría Molar bastante Ataca con los dos Me veo obligado Voy a bloquear A ver si A ver si Tendrá un truco A lo mejor Y perdemos a Sai Pero bueno Damos más uno Más uno A todas Los artefactos No al Sai Vale No tenía el truco Por cierto Vale Está jugando un mazo Que es casi casi Delimita Miramos robar la tierra Que es justo lo que necesitábamos Por tanto Jugamos La esquirla de piedra de poder Ponemos dos tokens Uno Aquí ya la jugada Es muy potente Porque ahora Ponemos contador Sobre todo Nuestros Artefactos Jugamos el vigilante De pasillos Ponemos otro token Enderezando el capatada A cero Y como no vamos a atacar Este turno Pues simplemente Pasamos el turno Pero podemos poner otro contador Más uno Sobre todo Nuestros artefactos La verdad es que nos ha tocado Casualmente un rival Que está jugando un mazo Ya digo entre comillas Casi delimitado Con cartas Cartas que son Bueno pues eso Random Delimitado No puede ni atacar Porque con el capatada A cero Mi turno Pues ponemos otro contador Más uno Sobre todo Los artefactos Y una pena Que tengamos duplicados Sai y Sajiris Como tener dos Como falco Si nos faltas En dos cartas De la mano Este turno No podemos atacar todavía Porque sus criaturas Aún son más grandes Que las nuestras Esperamos hacer Mapa del tesoro Y ha perdido la partida Ya Fijaos Salvo que tenga Una ira de dios O algo por el estilo O sea un efecto Ira de dios Ya sabéis Salvo que tenga Algo que diga Yo que sé Rasgar el cielo O algo por el estilo No va a poder Remontar esta partida Y de hecho Incluso aunque Hiciese un rasgar el cielo Nos recuperaríamos Muy rápidamente Porque la Sajiri Quedaría en mesa Jugaríamos un Sai Y tenemos un mapa Del tesoro Para buscar artefactos Mira Le gana cuatro vidas Vamos a esperarnos A ver si No ataca Ya está El día de nuestros voladores La mayoría de ellos Ya son más grandes Que sus criaturas Y ahora es cuando Le va a conceder Supongo La verdad es que ya digo Nos ha atacado Un emparejamiento Pues eso Mazo casi delimitado Le acaban de dar Las cartas O sea acaba de hacerse La cuenta nueva Desde cero Se nota Y bueno Se ha montado Una White Winnie Con lo que tenía Yo no sé si quizás El Magic Arena Ha detectado Que nuestro mazo Tampoco era muy bueno Voy a parar La prioridad Antes de robar ¿Vale? Nuestro mantenimiento Para poder activar Otra vez el mapa del tesoro No nos dejamos nada Por el medio Vale Voy a apagar mana de aquí Para no gastar El mana azul Dado que esta tierra Ahora mismo No la necesitamos para nada Volvemos a adivinar Otro mapa del tesoro Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Porque ahora mismo En el mazo Tal cual lo tenemos Está guay Fase principal Jugamos mapa del tesoro Ponemos otros dos tokens más Y creo que no hay necesidad De que ataquemos este turno todavía Así que vamos a esperar Un turno más Para hacerlo ¿Vale? Pasamos la prioridad Ponemos un contador más En nuestras criaturas Y quizás ya el próximo turno Ya sí que empezamos a A movernos ¿No? Para la prioridad Para activar los dos Vale Esto es cuando ataque Gira una criatura Pero no es tampoco Nada del otro mundo Vale Pues como decía Vamos a poner contador Más uno más uno En todos nuestros bichos Artefactos mejor dicho Activamos esta habilidad Otro Sai no Gracias Nos sobran los Sai Vale Nuestro mantenimiento Activamos este Que tiene ya dos Adivinamos Tierra no Gracias Se da la vuelta Pone tres tokens Adivinamos con este Pero bueno ¿Qué pasa aquí Con las tierras? Pues nos robamos Otra tierra Vamos a atacar únicamente Con el 5-5 volador Para empezar a atacar No bloqueas Supongo Voy a dopar ya Total es una cosa Que no va a cambiar Sus ataques Esos bloqueos Vale Entonces Lo hacemos ya Y listo Voy a parar la primera De mi mantenimiento Antes de robar Para activar por última vez Este mapa del tesoro Que tenía tres contadores Dos ángeles de serra Va a ser gracioso Que vamos a pasar por encima De dos ángeles de serra Con nuestro mazo Le digo que es gracioso incluso Y esto no te va a pasar siempre Que te toque un rival Que bueno Digamos más o menos Entre comillas Pues que te deja Adivinamos Enri Enri está guay Robamos Vamos a jugar esta Enri Fase principal Jugamos la Enri No activa No dispara ninguna habilidad De poner token Ni nada Oh que bien Ponemos contador Más uno más uno En todas nuestras criaturas Y vamos a atacar con Al menos las criaturas Que sé que Que son potentes Las dos voladoras Podríamos atacar con todo incluso Pero no vamos a forzar No hace falta Podríamos haber robado también Con la caleta del tesoro Te digo que está cerca De que el oponente Empiece a conceder Ataco con estas dos Únicamente porque Aunque haga doble block Con un ángel de serra O sea no tenía Dos blocks buenos Quiero decir Vale Vamos a robar una cartita De aquí Otra tierra Así que nada Vamos a pasar el turno Y ya está Por cierto Podemos sacrificar artefactos Sacrificar dos artefactos Para robar una carta Cosa que ni he convencionado Porque no No suele ocurrir muy a menudo Vale Esta partida no cuenta mucho No cuenta mucho Porque ya digo que Que al rival le faltan Demasiadas cartas buenas Y no No tiene ninguna posibilidad Pero desde hace ya mucho rato ¿No? Bueno Un pelín muy fácil Ya digo por la calidad Del mazo del rival No nos va a ocurrir siempre Que nos toque Que nos toques Yo estaba jugando casi Ya digo Un mazo delimitado De mazo de alguien Que se acaba de hacer La cuenta nueva Y le han regalado las cartas Y no hemos ganado fácilmente ¿Qué significa eso? Significa que va a ser Va a ser difícil Que ganemos muchas más partidas Con este mazo Me parece a mí Así que Juguemos con ilusión Pero con Con cabeza también O sea es decir Sabiendo que es difícil Que ganemos Otra historia Es cuando haces Este tipo de salidas Con brutos de jengibre Con estandartes del vencedor Por cierto Es golem comida Y estos son constructos Ah vale Ya sabemos a qué nos enfrentamos Al mazo de combo De búsqueda del tesoro Es un mazo muy lento Pero es que el nuestro Tampoco es rápido Y no tenemos Ningún tipo de disrupción Ah bueno Sin el banquillo Con los karns No puede ganarnos Lo que pasa es que Yo creo que él Nos mata Nos mata antes Yo creo que él nos mata Antes de que nosotros Podamos hacer karn Buscar algo Contra cementerios Bueno Contra cementerios O contra su propia mano Ah Lleva ahora a dar el hechizo Este no es como Todos los Esto es la primera vez Que veo ahora a dar el hechizo En ese mazo Generalmente van a pelo Simplemente búsqueda del tesoro Y todo tierras Entonces Cada vez que juegas Una búsqueda del tesoro Encuentras la siguiente Búsqueda del tesoro Lleva cuatro búsquedas del tesoro Todo demás tierras Y un oráculo de tasa Con el cual gana la partida Porque se queda sin mazo Y al jugar el oráculo de tasa Automáticamente gana la partida Es un mazo que bueno Aquí no he jugado Bueno sí jugué hace muchos meses En el canal Antes de que existiese El oráculo de tasa Que es de Es de Teros Si es de Teros Y ganaba con Jace Que costaba cuatro el Jace Pero con el oráculo de tasa Que solamente cuesta dos El mazo es mejor No lo he jugado En esta nueva versión Pero es un mazo muy malo O sea Nos va a ganar Porque somos más lentos que él Me va a dar mucha rabia Que nos vaya a ganar Pero nos va a ganar Porque somos muy lentos Para enfrentarnos a él Nos va a ganar Antes de que podamos matarle Le digo que este El mazo suyo es malo Porque pierde Contra muchos mazos Pierde contra Contra monoreds Contra mazos de control Contra mazos Contra gruel Contra mazos rápidos Va a perder siempre Y contra mazos de control También Porque basta que le hagan Un counter O un quita cartas Para que pierda la partida ¿No? Y ¿Contra quién gana? ¿Por qué este mazo Alguien lo está jugando? Ah bueno Por cierto Antes falló O hizo búsqueda del tesoro Por eso no suelen llevarse hechizos Que no sean búsqueda del tesoro Vale Lo roba ciclando No está mal La verdad es que también Ha incorporado varias cartas Este mazo Que están bastante bien Como veis Ha podido jugar La búsqueda del tesoro Aunque falló Ha encontrado otra búsqueda Vale Le quedan en el mazo 29 cartas Así que le queda bastante Para ganarnos Todavía Se tiene que descartar Vale Sai No sé si queremos jugar El huevo Y robar una carta A ver si es otra Creatura agresiva Vamos a ver si robamos Otra carta agresiva Otro bruto O otro capatá de acero O algo Es que Y encima robamos Ya dopamos con este Que es el pequeño A los otros dos Pegamos de 6 Y aún así No le vamos a poder matar El siguiente turno Bueno así Hacemos estandarte de vencedor A constructo 3 3, 6, 2, 8 Sí Si él no nos mata Este turno Nosotros le ganamos Ah pero tiene Logra dar el hechizo Cuidado Nos lo puede contrarrestar Le quedan 28 cartas Búsqueda del tesoro Con lo cual Encuentra el oráculo de tasa Que es con quien nos gana Vale Cuando se vacía La biblioteca entera Que va a pasar El siguiente turno Supongo Juega luego El oráculo de tasa Y nos gana Lo que pasa es que es eso Yo creo que ha fallado Que no tiene búsqueda Del tesoro en mano Le queda Le queda una búsqueda Del tesoro A ver Una, dos en el cementerio Y dos nada más Hay tres, hay tres Entonces le queda una O la tiene en mano Es una de estas tres cartas O la tiene aquí en el cementerio O sea la tiene aquí En la biblioteca Perdón Ah la pone en el top Vale La va a robar seguro La siguiente Va concatenando Búsquedas del tesoro Pero claro Con las tierras De ponerla en el top La juega el siguiente turno Salvo que haga como antes Que cicló Y pudo robar la carta Vale Nuestro turno Tiene el horadar El hechizo Vale Así que nos contrarrestaría De estandarte O sea que no le matamos Este turno No le matamos este turno Hagamos lo que hagamos Lo hagamos como lo hagamos Así que vamos a dopar 3 y 3 y 6 y 2 y 8 Le dejamos a 2 de vida Y nos va a combar supongo Y no podemos hacer No podemos hacer nada al respecto Por si acaso Pues voy a jugar bichos por jugar Pero no va a cambiar nada Todavía con el Karn Podríamos haber hecho Karn El turno anterior Y este turno haber jugado algo Para que no pueda jugar Algo que pueda eliminar Su oráculo de tasa O que pueda impedir Hacer algo con el cementerio Mira La búsqueda del tesoro Con lo cual se vacía El mazo completo Le quedan 0 cartas en el mazo Juega el oráculo de tasa Y automáticamente Perdemos la partida Así que Veis lento Y eso que hemos hecho La salida rápida Del mazo Pero que no ha sido capaz De ganar Ni siquiera en el quinto turno Y con esto Nos gana la partida Automáticamente Con que hubiésemos Sido un peri más rápidos No sé si salió él O si salimos nosotros Puede ser que hayamos salido nosotros Y aún así no nos haya dado tiempo No recuerdo Tendría que repasar el video Venga Vamos a jugar la tercera y última partida Hemos jugado contra dos mazos De nuestro nivel El primero era Bueno incluso Yo diría que Incluso de un nivel inferior Este es más o menos De nuestro nivel O sea un mazo que La gente está rankeando con él Porque gana A ciertos mazos los gana A los mazos midrange Como le dan mucho tiempo Y tampoco interactúan Directamente Contra Contra la mano del rival Generalmente O no demasiado fuerte Suele ganar los mazos midrange Porque son mazos lentos Digamos Que no ganan de cuarto turno Como una monoreta o una grull O que no tienen counters Y quita cartas Como un mazo de control Por ejemplo Entonces estás ganando a quién A cañón de los muertos Entonces por eso está jugando ese mazo Mira Ahora tenemos la salida rápida otra vez Que nos habría ido Más o menos igual de bien Que en la partida anterior Pero con el karn Y ahora tengo que pensar Si realmente tenemos alguna carta En el banquillo Que podría ganar A búsqueda del tesoro Bueno Tenemos una salida La verdad es muy buena Con esta salida Si habríamos ganado La partida anterior Con capatada cero Y doble bruto de jengibre Si que habríamos ganado Vamos a robar Antes de Jugar al bruto Y lo jugamos Ponemos contador Más o menos Solo nuestros bichos Y atacamos Tiene un buen bloqueador Ahora la verdad Pero ojo Nosotros también hemos salido fuertes Lo que va a ocurrir Es que siendo una mono verde Seguramente nos juega Un buen pino Ahora coste 4 ya Puede jugar Retreturas grandes Un 6-6 Oh no Nos mató el capataz Nos ha hundido Nos ha hundido Nos ha hundido con eso Vamos a hacerlo sin bloqueables Solamente pues En bloqueados Por criaturas con prisa ¿Vale? Atacamos Le pegamos de 4 Y bueno Enderezamos 1 Lo he hecho en este orden No he jugado el carne Este turno Porque con esto Puedo proteger al carne ¿Vale? Porque con el 1-4 Bloqueo al 2-3 En cambio si juego el carne Lo dejo expuesto Va a pegar al carne Me lo va a bajar Vale Nisa Bueno Como veis Lo que os decía Podemos bloquear ¿No? Incluso podríamos llegar A matar a Nisa En un par de ataques Al mazo del oponente Tampoco es bueno Tampoco es perfecto Ojo Podemos elegir Golem O comida Lo que pasa es que Llevamos muy poquitos golems Por no decir ninguno Un hechizo de criatura ¿Vale? No valdría jugar un huevo dorado Podríamos dar más o menos A estos Esto es de tipo constructo Atacar a Nisa Y él se vería un poco Forzado a bloquear Realmente No es la mejor jugada Del mundo Sinceramente Vamos a hacerla De todas maneras Elegimos Llevamos constructos Más constructos Que golems Claro Constructo Constructo De hecho Este también era constructo Vale Le he liado La acabo de liar No me he dado cuenta He elegido mal El tipo de criatura He elegido mal Quería elegir Golem Golem lo he dicho Todo el rato Y luego he dicho Constructo Y va Pues constructo No, quería elegir golem La he liado La he liado Acabamos de dejar Esa Nisa Tenemos que robar tierra Para hacer Karn Y Y cargarnos Esa Nisa Y el Karn Va a morir Por culpa De la bestia buscada El siguiente turno Así que tenemos que robar tierra Sí o sí Tampoco le he liado mucho O sea, es decir Hace que esto No hayamos podido atacar A la Nisa Nos iba a hecho un bloquear Con alguna de ellas Y ya está No sé si le merece la pena Perder bosques aquí Este bloqueo O sea, este ataque que hace Es un poco malo realmente Salvo que tenga un truco Que tenga un dopador O algo por el estilo Vale Tenemos que robar tierra Si no robamos tierra Estamos en el hoyo Guau El problema es que nos mata atacando No sé por qué no Ah bueno, no jugué antes eso Para poder atacar Vale El fallo del estandarte No habría sido tan grave No habríamos ido muy lejos Pues no hemos robado la tierra Por tanto perdemos Vale Habríamos perdido igualmente Ya digo Porque aunque hubiésemos hecho Estandarte a que estos Fuesen tres treses Nos habría hecho doble block Con la Hydra Y con una druida de Koguya Siguiente turno Habría jugado a la bestia de buscada Habríamos muerto exactamente igual Vamos a ver si tuviésemos Algo de coste uno Que estoy yo olvidando A ver si hay algo de coste uno Que esté olvidando No, no hay nada de coste uno Que esté olvidando Tendríamos que elegir Catarejo del hechizado Para haber hecho a la Nisa Y listo Ahora con Nos van, nos van Nos hemos ido Nos hemos ido Nada, el mazo del oponente Tampoco era perfecto Pero A este mazo le faltan Le faltan cosillas Como digo Algunos cambios Para hacerlo un poco más Más agresivo O sea, no deja de ser La misma idea Con Saiz Y con Sajilis Y con cuatro ornitóteros Sería bastante mejor Que con esas cartas Que ya digo Estábamos llevando Y que más cosas Dijimos Echale un vistazo último El mazo me gusta Y creo que tiene potencial Creo que habría que Habría que revisarlo Dijimos desde luego Quitar las piedras estas Quizás incluso Los goberdaros también Meter tres ornitóteros más Quizás meter una tercera Sajili Porque no No estaría mal Así un vitral más Y un estandarte del vencedor más Y habría que ver Si merece la pena Buscar algo de tipo Anticriaturas O algo que pueda interactuar Con cartas del rival Ya digo Algún artefacto Que pudiese hacer eso Es que ya digo No me he puesto a repasarlo Pero si hubiera algún artefacto Que sea azul O incoloro Y que pueda tener Algún tipo de interacción Con criaturas Que te pueda Evitar que el oponente Simplemente te mate Atacando con sus bichos Y que tú Te quedes digamos Más o menos Parado Mirando lo que hace La digo Los tres son entre otros Uno, dos, tres Podrían ir guays Podrían ir bien Algo contra criaturas Esto no Esto no es suficientemente bueno De banquillo Llamas ya muchas cosas Mira No es mala No es mala la lanza sombría Será un equipo Que podría Podría ayudar No creo que merezca la pena Meterlo tampoco Sinceramente Pero Yo creo que Por lo menos Plantearlo Surge como Como posible idea Algún equipo Que pudiese dar mucho ataque Pero no Tampoco hay ningún equipo Ahora mismo en Historic Tampoco que No hay espadas Quiero decir Como una espada de fuego y hielo O cosas por el estilo Entonces nada Este bicho Es para Mazos monocolores Si pagas triple azul Pues es un 3-3 Vigilancia Siempre que juegues un hechizo azul Gana más o menos De facto Mira no es malo del todo Pero tampoco creo que Tenga sentido en este mazo Ah bueno Este equipo Es el equipo quizás De ese estilo Tipo espada de fuego y hielo Más parecido A una espada de fuego y hielo Que tenemos en Historic Pero yo creo que Tampoco merece la pena Y Así repasando por encima La verdad es que así Ya digo Habría que pensar Solo un poquito más Ver que más cosas hay Pero no Lo que hemos dicho Lo que hemos comentado Lo que comenté al principio del vídeo Y lo que he vuelto a repetir Ahora más o menos Bueno No ha estado mal Yo creo que lo hemos intentado Tenéis debajo del vídeo En la descripción Debajo del vídeo En la descripción El listado completo Para que de ahí Podéis tunearlo vosotros Y mejorarlo a vuestro gusto Y retocarlo Y ver hasta dónde Podríais llegar Y nada Espero como siempre Que os digo Que el vídeo Os haya gustado Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!